Las populares unidas jamás serán vencidas, populares unidas, ¡sí! Todos nos miran cuando vamos por la calle, si estamos juntas hay música en el aire, tenemos ritmo en el alma y en el corazón. Solo queremos disfrutar este momento, las populares con un sentimiento, una manera de vivir, una pasión, ¡una pasión! ¡A volar! ¡Vamos! ¡A ocupar nuestro lugar! ¡Vamos! ¡Esto recién va a comenzar! ¡La vida siempre es una tienda y una tienda! ¡Ajá! ¡Ajá! Somos las divinas, chicas atrevidas, verdaderas divas es lo mejor que hay. Somos las divinas, chicas explosivas, somos lo mejor que hay. Si estamos juntas somos fire, el que lo niega es un liar, nos envidian muchas chicas porque somos exquisitas. Que ellas digan lo que quieran. Que ellas digan lo que quieran, si total están de adorno, ya sabemos que esas luces les faltan horas de uno. Somos las divinas, chicas atrevidas, verdaderas divas es lo mejor que hay. Somos las divinas, chicas explosivas, somos lo mejor que hay. ¡Vamos divinas! ¡Nosotras somos el best! ¡Vamos divinas! ¡El punto está en nuestros pies! Si estamos juntas somos fire, el que lo niega es un liar, nos envidian muchas chicas porque somos exquisitas. Que ellas digan lo que quieran. Hola. Hola. Llamaba para pedirle disculpas. Yo no me animo a hablarte cuando te veo pasar, yeah. Y prefiero no mirarte para disimular. Me estoy muriendo de pena por no poderte besar. Me gustaría que sepas que no te quise hacer mal. Yo solo quería un poco más. Caricias, abrazos, algo más. Yo solo quería un poco más. Un poco más. Y no me lo quisiste dar. Hoy no me animo a llamarte, me tengo que disculpar. Tal vez no pude entenderte y no te supe esperar. Me estoy muriendo de pena, dame otra oportunidad. Me muero por un panqueque con dulce de leche. Total, no engorda. Yo soy tu fruta, soy tu herida, dame una mordida, dame una mordida. Dame una mordida. Dame una mordida. Yo soy tu fruta, soy tu herida, dame una mordida, dame, dame amor. Quiero unas frutillitas con crema, comerlas no me dan pena. Total, no voy a engordar. Panqueque rico dulce de leche, hice budín de manzana, no voy a hacerlo esperar. Para cuidarme hago ejercicio, no es ningún sacrificio, yo tengo el peso ideal. Para que vean que no desviento, observen mis movimientos cuando me pongo a bailar. ¡Uf! Yo soy tu fruta, soy tu herida, dame una mordida, dame una mordida. ¡Si señor! Yo soy tu fruta, soy tu herida, dame una mordida, dame, dame amor. A mover el cuerpito, así, con ritmo. ¡Vamos! ¡A moverse! ¡Así! 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 ¡Así!